muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo directo me veo muy grande pero bueno un poquito de fondo no así con el de las sofás yo lo veo muy bien lo veo muy bien así hablamos un poquito tiki taka me parece muy bien voy a poner hablar hablar o jazz me ha hecho el café de que de que me hizo un cafelito y y eso vamos a hablar un poquito voy a echar la cámara un poquito más para atrás así sí bueno estoy estoy así de guapo porque he ido de comida vale no para hacer el vídeo y nada de eso vale un poquito de calma a ver cancelar charlando ahí está hecho vale ahora sí perfecto actualización va todo genial y maravilloso vale bueno voy a sacar a sacarme la voy a sacarme la chuleta chuleta y vamos a hablar vale este este va a ser un un directo creo que es el segundo directo que hago literalmente solo encontramos holding y moment Castro así que bueno perdón por por si bueno no se me da del todo bien ить pero es lo que hay bueno lo quiero hacer y creo que va a ser un directo que haré a partir de este año o sea ya el año que viene lo haré y así pues todos los años vale así que bueno qué tal qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo directo directo de calma y de relax así que vale bueno este este año la verdad que he jugado a bastantes juegos creo que es el año bueno creo no es el año que más platinos he hecho y el juego que más juegos he probado así que bueno ha sido un poquito de todo este año ha habido juegos muy buenos y también he rejugado juegos que había jugado los juegos antiguos así que bueno este este año si es cierto que es el juego que menos he jugado multijugador con muchísima diferencia pero bueno vayamos vayamos por el paso vamos a este directo va a ser más bien como un repaso de lo que he jugado de lo que he subido al canal de lo que no he subido al canal pero sí he jugado y hablando un poquito de cada juego que me ha parecido dando un poquito de análisis en general qué es lo que quiero ir haciendo con el canal si estoy cómodo con el canal y todas estas cosas vale bueno el primer juego que jugué que fue el primer juego que jugué y termine en este año fue ades roguelike buenísimo que justo en estos game awards se anunció ades 2 el juego increíble yo le metí creo que unas 80 horas aproximadamente no hice directo bueno sí creo que hice un directo o dos como mucho no está subido al canal no he subido nada pero que nada al canal me lo estoy pensando me estoy pensando en volver a hacer otra partida y pasármelo entero no lo sé no sé si lo haré si no lo haré no estoy seguro pero es un juego que te tienes que pasar muchísimas veces creo que unas 50 veces tienes que pasar es un juego muy largo es muy bueno el apartado gráfico y todo es una puta maravilla y fue el primer platino que hice creo que en total me hice cuatro platinos este año cuatro platinos porque quise realmente porque realmente y ya iré diciendo uno por uno los juegos que me quedan uno o dos trofeos para hacerme el platino pero bueno ya sabéis que yo el tema de el tema completista es más secundario es más cuando me apetece por ejemplo hace poquito hicimos el platino de un chat de cuatro y llevaba sin jugar a esos juegos seis años sabes no a lo que me refiero esto es más por por gusto porque te apetezca o no eso cuando el juego lo pide bueno juegazo a mí me encantó muy muy recomendado después tenemos el de un eterno de un eterno que lo jugamos aquí en muy difícil creo que era la por la máxima dificultad porque la siguiente era que si moría se acababa el juego así que por eso decirlo es la máxima dificultad con los dlc es lo trajimos al canal el juegazo me lo pasé muy bien no me va a ser el segundo dlc pero claro es que ahora ponerte a jugar a el segundo dlc que yo recuerdo que los dlc es eran una barbaridad que es que eso era una locura terminabas de hacer un directo del doom y es que parecía que que habías vuelto del gimnasio ser una barbaridad si yo creo que es el segundo dlc se va a quedar ahí muy 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 chulo el juego me lo pasé como un enano lo disfruté muchísimo y y muy acertado jugarlo en esa dificultad yo creo que lo que los los sufres pero lo te divierte muchísimo más la banda sonora es la polla el tema de la personalización de las armas como puedes ir cambiando de un modelo de otro para es como realmente como una especie de baile pero a la vez como unos pullers este arma es para este enemigo para quitarle esta esta mejora que tiene el enemigo para debilitarlo más me gustó muchísimo me parece un juegazo y yo lo disfruté mucho la verdad que es una pasada dargut juego el palo tengo aquí próximamente en directo es un juego que me compré a principio de año prácticamente y he jugado en literalmente 10 minutos al juego o puede que hasta menos fíjate puede que puede que hasta menos es un juego que está hecho por tres polacos tres personas polacas y y es muy de terror psicológico en vista cenital tiene pinta de ser un juegazo no hay nada de de como se llama de los young scare estos de los que te sale como un bicho en la cara o o algo así parecido o típico un grito para que te asustes que va es todo más de sonidos de ambientación de lo que no ves y lo que si escuchas pero eso no me lo compré iba a jugarlo fuera de cámara pero vi que era muy bueno y que para hacer una serie iba a ser la hostia y no he hecho serie ni lo he jugado ni nada así que supongo que lo jugaré Gozu Tsushima juego que habría empezado tres veces literal creo que tres veces o hasta puede que más en directo creo que han sido dos veces las que lo ha empezado juego que está muy bien que está de putisima madre me lo me lo he jugado en máxima dificultad que mueres de dos hostias o de una hostia a veces y todas las veces lo he dejado a la mitad del juego no se puede que ese juego no sea para mi pero bueno está en el canal todas las veces que lo he empezado y ahí creo que se va a quedar Rainbow Six Six juego mitiquísimo de de competitive este principio de año lo jugué bueno llevo muchísimos años jugándolo pero bueno este año sí que es cierto que le metí muchísimas horas como en serio que cosa más rara no? se me ha quedado sin batería porque si me haya quedado el mando sin batería que cosa más rara no? nunca me había pasado esto lo que decía que que bueno que siempre lo había jugado en play 4 pero lo jugué en play 5 ya que en febrero me compré la play la maravillosa play 5 que ya hablaré de la play 5 aprovecharé y hablaré de la play y y eso bueno pues lo he jugado en play 5 y el juego es una maravilla han salido han sacado muchísimas muchísimos personajes creo que dos o tres personajes y y bueno yo ya hace tiempo que no lo juego porque no me gusta jugar solo ese juego me gusta jugarlo con gente y como no tengo gente con quien jugarlo ahora pues no lo juego pero es un juego que me gusta mucho y se me da bastante bien bueno se me da bien tampoco hay que ser muy muy ¿sabes? se me da bien que más? Jam King más de lo mismo me lo compré estaba de oferta estaba como a unos 10 euros eh... lo vi del chuso y dije oh que guapo el juego tal bueno le he echado unas cuantas horas pero se acabó no mucho más que decir del juego puede que lo suba al canal puede que se quede ahí no lo sé Elden Dream creo que ese es el juego con más horas que le he metido este año creo que le he metido unas ciento dos ciento y algo de horas al juego solamente hay dos solamente hay dos directos en el canal y me gustó tanto que quise jugarlo tranquilo a mi rollo sin ningún tipo de de prisa sin ningún tipo de cuántas veces he muerto y tal y no sé qué lo disfruté como un enano me gustó muchísimo el juego menos después de la capital ese camino después de la capital que el tema invierno y todas estas cosas que esto como en montaña y nieve creo que toda esa parte la hubiera quitado en vez de unas cien horas le hubiera metido setenta horas al juego hubiera quitado mucho contenido pero bueno el juego está muy bien yo me lo hice full vitalidad y fuerza es un juego que me gusta mucho pero hubiera quitado contenido mi gusto de rock galactic de rock galactic de rock galactic o galas bueno galaxia vale juego que la verdad que me gustó mucho le metimos bastantes horas jugué con los quitar que ya sabéis y los quitar que hicimos series creo que el año pasado sí creo que sí de de del reddit en el multijugador bueno pues jugué mucho con él me gustó mucho el juego es de unos mineros unos enanos mineros en el espacio y bueno tienes que ir picando para conseguir minerales y hacer misiones secundarias no sé el juego está muy guapo pero eso es un juego que tienes que jugar sí o sí con gente 100% pero está muy guay eh muy recomendado si si jugáis con amigos todos los días o casi todos los días y os juntáis súper 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 recomendado The Outer Worlds The Outer Worlds The Outer Worlds creo que es de las series que estoy más orgulloso de de traer al canal The Outer Worlds nos lo hemos pasado entero en máxima dificultad con todo hecho todas las secundarias todo lo opcional con todo el mundo vivo es una puta pasada de juego es una puta maravilla se los recomiendo a todo el mundo si es cierto si es cierto que le falta un poquito más de contenido si es cierto que lo metieron en DLCs no sé cuántas horas le metí a ese juego no lo sé yo por desgracia no lo tengo tan tan reciente o sea si lo tengo reciente pero ese juego me lo pasé entre el año pasado y este pero lo terminé este año pero lo dejé como a la mitad y después volví a hacer directos porque estuve una casi un año o seis meses o ocho meses sin hacer directos y bueno pues lo volví a retomar con los directos y tal se me notan muchísimo los cambios ahí yo bueno pasé una mala racha pero bueno no pasa nada no venimos aquí a hablar de eso pero bueno lo que sí sé que es un juegazo que lo tenéis entero en el canal y es un juegazo increíble Curse of the Theatricode vale ese juego roguelike como Hades por así decirlo aunque Hades le da dos mil vueltas eh juego que es un roguelike rollo como como Indiana Jones vale rollo tienes un arqueólogo rollo azteca sabes y vas pillando maldiciones la luz la oscuridad y todo eso de eso no hice directo o a lo mejor hice un directo pero no está subido pero lo que sí están son las runes de del juego por ejemplo run uno del primer boss pues está subida entera y así sin comentar sin cámara y sin nada pero la tenéis ahí está bien es una serie que está curiosa y está está muy bien está muy bien está muy bien eh que más ah el Spiderman el Spiderman más morales que está subido al canal también en máxima dificultad está al cien por cien esa serie o sea el juego está con todos los coleccionables con todo está al cien por cien ese juego está completo al cien por cien no tengo el platino porque lo tengo que volver a otra vez a rejugar en New Game Plus y pasé tres kilos de hacerlo juego que que hice en directo dos dos directos o tres creo que hice dos o tres pero creo que ni el tercero ni lo subí Assassin's Creed Bajada eh juego de lo siento mucho con todo mi respeto juego de mierda lo jugué en máxima dificultad eh lo hice lo jugué en máxima dificultad porque hubo gente en el chat que me dijo que no tenía cojones de pasarme el primer boss bueno pues me dice no sé si fueron dos o tres bosses eh y bueno sin más o sea es que paso tres kilos de este juego eh me parece una mierda o sea me parece de los peores Assassin's Creed que que he jugado sin ningún tipo de duda Showpark la vara de la verdad creo que de lo mejor que he jugado este año lo jugué fuera de cámara eh porque estaba super 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 baneable este juego este juego al parecer le han tenido que meter un parche porque eh lo tienen como cortado de todas las maneras hay escenas que están cortadas hay escenas que no te permiten poner cinemáticas el juego está cortado por todos lados y es más y es más la versión que yo jugué ya estaba censurada ya estaba censurada pero es que hubo gente que ya decía de que ya era peligroso subirlo a mi me flipo a mi en serio me pareció un juegarral un juego de rol buenísimo buenísimo me pareció muy 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 bueno en serio lo disfruté muchísimo pero jugué al 2 que es de superhéroes el primero es como de como rollo de la conejima morras eh de rol de caballero mago arquero y tal y el 2 es de superhéroes a mi el 2 no me gustó lo probé un poco unas cuantas horas y no era para mi y mira que el 2 está hasta doblado en castellano y todo a mi me gustó el 1 el 1 me parece una obra de arte eh super gracioso imagínate el humor negro que tiene que estar super censurado pero aún así es un cuagazo me gustó mucho eh te digo me hubiera gustado haberlo subido al canal pero te digo está el juego tan censurado que no me atreví a subirlo la verdad STRAY una puta mierda de juego punto no lo he subido al canal menos mal lo he probado e intenté hacerlo en platino pero es que me aburrió tanto que dije se acabó paso multiversos muy buen juego de muy buen juego de de peleas y ahora que está ricky morty puede que lo juegue para ver que tal y hacerme como una especie de serie puede está muy chulo me me gustó bastante dejémoslo ahí en que me gustó bastante RETURNAL no es para mí el juego ya sabéis que a mí me encantan los eh los roguelike me flipa me gustan muchísimo pero RETURNAL RETURNAL no es no es para mí la verdad hice un directo de dos horas lo probé no 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 es un juego que que no es muy difícil de entender o sea me refiero a la interfaz no no se entiende no sabes muy bien que lo que estás haciendo no sabes lo que estás cogiendo en sí eh no sé no sé no sé a mí personalmente no me no me no me no me no me no me no sé no me gustó no me gustó nada lo que hicieron con ese juego pero sobre todo te digo porque no se entendía muy bien no estaba como muy bien explicado las mecánicas te digo estás hablando con un chaval que se ha pasado el el platino del Hades le ha metido como 300 horas a Nucleothrón se ha hecho el 100% de del Enter de Gungeon se ha jugado muchísimas horas al Isaac o sea sé jugar a Rockalikes y es un un género de de videojuegos que me gusta muchísimo pero no sé yo para para mí y gente que que lo ha jugado y ha ha pensado lo mismo que yo que eso no importa que cada uno tiene sus gustos y su y su manera de pensar pero sí es cierto que hay gente que ha coincidido con 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 lo que me pasó a mí y es que no se entiende mucho pero bueno no pasa nada jugamos dos horas en el canal y siguiente juego que hemos jugado metro metro last like juegazo a mí es de los que de los juegos que más me gustan nos lo pasamos aquí en máxima dificultad juegazo jueca ral lo hicimos prácticamente intentando hacer muchísimas partes en sigilo muy bien muy bien muy bien muy bien lo pasamos muy bien hicimos el final el final malo hicimos el final malo pero con todas las cosas con el karma o sea hicimos el final malo pero con el karma bueno eh o sea salvando toda la gente que podíamos y todas estas cosas o sea que guay eh que más ah después de pasarnos el metro last like eh que está entero en 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 youtube lo tenéis entero en máxima dificultad empezamos metro exodus en máxima dificultad y la cagué la cagué porque justo venía de pasarme el metro last like me metí en el metro exodus lo hice sin interfaz y me cansé mucho me cansé muchísimo del juego dije tío metro después ahora otro metro no 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 lo debería haber hecho y lo dejé lo dejé cancelar la serie básicamente pero bueno creo que tenéis la primera primer directo los dos primeros directos lo tenéis en el canal killing floor killing floor juego que no he subido nada al canal y que debería porque literal que me quedan dos trofeos para el platino y es un juego que me mola mucho lo único malo es que el copyright me podría reventar por todos lados pero bueno es un juego de hordas de zombies con rock a tope esta muy chulo le hemos metido muchísimas horas a este juego pero bueno no he subido nada al canal pero si lo he jugado mucho este año tanto el año pasado como este y eso me quedan dos trofeos creo creo que me quedan dos o como mucho tres trofeos que he subido al nivel 25 una clase y pasarme una o dos dificultades de de rondas en en el juego pero bueno muy desacomendable el juego en cuanto salga el 3 me lo compraré seguro porque está muy chulo eh mortal kombat 11 boss aquí hicimos serie del mortal kombat eh de hacer ranked bueno de hacer ranked no de jugar partidas con gente random eh aprendiendo o sea de no saber nada a ir aprendiendo todo en directo y muy bien o sea lo dejé de jugarlo porque bueno eh como que mi idea era de no saber jugar a saber jugar y ser medianamente bueno y tener como un porcentaje creo que llegamos al 80% de victorias con un personaje o sea rollo derrotas victorias y a un 80% de victorias y ahí lo dejé como en plan pues bueno me lo he pasado ¿no? y hay bastantes hay tanto directos como vídeos sueltos de a lo mejor una ronda que revienta a un tío y se va de la partida cosas así y y bueno sí muy bien a mí me gusta mucho yo creo que si sale el 12 haré lo mismo con el 12 puede ser pero muy chulo me lo pasé muy bien me moló el tema ese de no tengo ni puta idea de jugarlo voy a empezar a hacer directos sin tener ni idea pero como ir evolucionando me pareció muy chulo la idea eh jugamos al Insurgency juego de simulación de guerra juego que está está muy bien o bueno está bien pero tiene muchos problemas a ver eh es un juego que te beneficia mucho el hecho de campear y casi todo el mundo te campea eso es para empezar después eh te lo dan todo de una a ver si me explico tú eres nivel 5 y tienes todas las armas tienes todas las armas desbloqueadas con todos los accesorios y todo es como pues no sé o sea no tienes como como un progreso sabes no hay ningún progreso es como hazte lo que tú quieras y y avanza y se acabó a mí eso no no sé no me no me pareció muy muy llamativo ¿no? muy que te enganchara y sobre todo y lo más importante y el fallo que yo le veo a este juego es que tú eres nivel 15 y te meten con una lobby de gente que es nivel 800 sabes que estás todo el rato jugando con gente que es nivel no sé cuántos entonces pues bueno no sé pierdo como un poquito la cosa no sé yo lo compré con mucha ilusión y sé que os gustó mucho porque el vídeo tiene muchísimas visitas bueno muchísimas visitas para mi canal por supuesto pero bueno hay muy buenas partidas ahí y muy malas también cabe destacar pero no 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 me no me no me esperaba otra cosa eh juego que trajimos al canal y nos lo pasamos entero Hitman Hitman 1 ya sabéis que el año pasado traje bueno el año pasado el año pasado a finales del año pasado trajimos el Hitman 2 nos lo pasamos como enanos pero como enanos y dijimos de que pues íbamos a jugar al 1 y eso hicimos lo pasamos el 1 juego súper recomendado tanto el 1 como el 2 son juegarrales pero juegarrales increíbles eh nos pasamos el 1 con todos los contratos y también había como una especie de DLC y estaban muy bien y nos pasamos el 2 igual que creo que solamente teníamos un DLC que era con un un modo con el francotirador o algo así pero no había como no estaban como desbloqueados los contratos de DLC pero en el 1 sí en el 2 no pero en el 1 sí así que bueno los del 2 no los podemos hacer pero en el 1 sí están hechos en cuanto salga el 3 eh en el Playstation Premium este que tenemos bueno el Game Pass de Play para que nos entendamos todos lo traeremos al canal sin ningún tipo de duda porque me apetece bastante y me gustó bastante el juego eh The Council juego que me gustó mucho subirlo al canal me metí mucho en la historia pero que dejé a medias bueno dejé a medias porque que justo me vino me vinieron como muchos juegos a la vez lo dejé aparcado y era un juego que tenía era una película ¿no? tenías que saber muy bien con quién estabas hablando con quién no estabas hablando y tal pero bueno es un juegazo es un juegazo indiscutible es recomendado al cien por cien toma de decisiones personaje eh el tema de del del los argumentos ¿no? y tema de de que ya no hay vuelta atrás si tomas un un camino u otro por así decirlo es es un juegazo es una puta barbaridad de juego pero eso si no si no lo sigues o sea si no lo juegas del tirón sin jugar a otra cosa eh se te va se te va y es lo que a mí me pasó si vas a a mí me pasó justo en un puzzle que si fallaba ese puzzle o sea si no cogía algunas cosas fallaba el puzzle y tenía que hacer como un puzzle que si no perdía un brazo y era como me metí yo ya para grabar y dije ¿qué era lo que tenía que hacer? o sea perdí ahí totalmente ahí la por así decirlo el el norte ¿no? no sabía muy bien qué tenía que hacer y dije pues chico aquí lo dejamos pero juego que está en el canal que es un juegazo y que eso que lo dejamos a medias pero que que lo que hay está muy bien luna eh culo de land platino eh juegazo muy chulo este juego con algún bug que otro la verdad yo tardé bastante en hacerme esta platino porque se me quedó bugueado un personaje creo que literal tardé como un mes o un mes y algo en que en que se me se me desbugueara el el personaje este pero bueno muy chulo el juego muy chulo muy chulo muy divertido un otro roguelike y y la verdad que es muy chulo muy chulo creo que creo que con poco contenido eh creo que le deberían de 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 meter más más cositas al al juego en si que te pasa que te pasa cuéntame eh eh y eso que 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 es un juego que le deberían de haber metido un poquito más de contenido un poquito más de alegría pero bueno muy chulo hubo mucha gente que lo subió a osea que lo jugó en en twitch pero bueno yo subí algún vídeo así suelto subí el final eh pero prácticamente lo subí entero eh eh osea lo jugué entero fuera de cámaras y eh y sobre todo joder perdón y sobre todo el el tema de eh me he quedado en blanco me he quedado en blanco osea eh subí algunas cosas sobre todo el tema de eh partes del platino de matar a bosses sin que te tocaran osea no hit eh el final alguna run que me gustó mucho pero lo demás todo lo hice para mí fuera de cámara y se acabó o overworld 2 hice un platino hice un platino hice un directo eh hice un directo me pase el primer pase de batalla de la temporada rollo mmm como obligado prácticamente porque yo era support osea 100% jugaba support todas las partidas y y no 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 era divertido y jugaba eso jugaba competitivo y no era divertido osea no era nada divertido no y estaba todo el rato que se me caían las partidas que me baneaban porque se me cayó una partida que no era culpa mía osea era culpa del juego de los servidores y estaba había eh veces que me baneaban 18 horas y era como que me estás contando no no tiene mucho sentido lo de lo que pasó con ese juego han sacado ahora una segunda temporada pero yo terminé el pase y borré el juego dije se acabó porque sé que no lo voy a volver a jugar eh Wild West Wild West Wild West para mí juego del año es el juego que con el que más me lo he pasado osea me lo he pasado mejor con el que más he disfrutado del juego más he disfrutado de la historia más me he enganchado si no estaba en directo estaba eh eh jugando eh fuera de cámara adelantando alguna cosa vendiendo algo eh esperando el mapa haciendo alguna secundaria así que no era tan importante juegazo 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 es lo mejor es lo mejor que yo he jugado en este año me lo pasé en máxima dificultad sin que muriera nadie sin ningún sin que muriera ningún eh sin ningún compañero sin bueno compañeros sí los que contrarotabas pues sí morían pero me refiero a protagonistas ninguno obviamente al final al final muere uno vale hashtag spoiler pero bueno al final muere uno no porque tiene que morir porque es el guion vale es el guion al final pues muere uno eh pero bueno eh es un juegazo para mí es el juego que más he disfrutado que más me ha impresionado que más me ha sorprendido que yo pensaba que no iba a ser tanto y ha sido una puta barbaridad cosa que me alegra bastante la verdad cosa que me alegra bastante me pica este ojo así que bueno juegazo al cien por cien eh no lo hemos pasado muy bien y este juego lo disfruta mucho que más eh probamos Darksiders Genesis me pareció malísimo así que hice un directo de una hora a hora y media y dije chao chao jugamos Batman Arkham Asylum lo jugamos en la máxima dificultad está en el canal y todo muy chulo está ahí entero eh muy guay muy guay muy guay que más ah el Tina Tina Wonderland eh yo soy fan de todos los Borderlands a los he pasado todos eh me parece soy super fan me parecen unos juegazos el Wonderland tengo todos los DLCs y no me pasa ni el juego no sé no me no no sé eh creo que no he hecho ningún directo pero bueno he intentado de pasármelo dos o tres veces y no he podido pasármelo o sea no he podido porque no he aguantado porque no me estaba haciendo tanta gracia eh vale uff ya vamos a terminar en sí 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 bueno God of War Ragnarok platino eh no hemos pasado el juego entero las setenta horas que nos han durado nos ha durado el juego eh todo en directo prácticamente si no son las setenta horas en directo habrán sido sesenta eh juegazo juegazo indiscutible es una barbaridad lo tenéis entero si te digo de setenta horas de partida pues tendréis sesenta en directo eh y las que no tenéis en directo tenéis vídeos sueltos de mini jefes o mini bosses como queráis y es una barbaridad es un juegazo buenísimo y eso el platino palman arkham city hay un directo en máxima dificultad y lo continuaré vale no estoy yo muy seguro si lo continuaré o no pero bueno yo creo que lo continuaré si no es ahora será más tarde pero bueno y el último juego que he jugado bueno los dos últimos pero el que tengo yo aquí marcado es el último pero sé que he jugado en otro y el último juego es uncharted 4 platino 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 que tiene un 0,6% de personas en el mundo yo orgulloso de estar ahí bueno uncharted que ya me lo había pasado doscientas veces la última vez que lo jugué era fue hace seis años o sea tú imagínate lo que ha llovido o al menos creo que es el último el último trofeo que vi que era en 2016 puede que a lo mejor pues fuera menos pero bueno el último que vi fue fue de hace seis y bueno pues volví a jugarlo porque cuando me pasé el el platino del God of War Ragnarok dije tío tengo sé que tengo juegos ahí tal a medias a medias para hacer el platino y vi que este me faltaban dos que tenía dos trofeos que eran súper fáciles o sea de los dos uno era muy fácil el otro era muy difícil y digo hostias pues estaría muy guapo estaría muy guapo de pasarme el desafío o intentar el desafío en directo o sea quedaría muy guapo y sobre todo que si lo hago pues mira ya tengo ahí una serie y tengo el desafío guardado y eso es lo que hice digo va hice un primer directo de cuatro horas viendo si si era capaz ¿no? rollo de yo viéndome a mí mismo si tenía la capacidad de hacer el desafío el desafío para el que no lo sepa es pasarse el juego entero teniendo más del 70% de la precisión o sea ser contra más disparos falles menos precisión tienes pues tienes que tener más del 70% yo en el en la partida creo que pego en torno a unos 1200 y 1500 disparos bueno pues lo máximo de precisión que tuve son 81% ojo y al final me quedé con un 77% de precisión ojo que se podría mejorar si ese ese marcador se puede mejorar seguro lo único que bueno da igual ya está ya está hecho y se acabó y el segundo ya el segundo eh el trofeo que me queda bueno que me quedaba para completarlo era el de dedo de mantequilla creo que se llamaba el trofeo que era que cuando un enemigo tira de la anilla para tirarte una granada tú le tenías que disparar para que se le cayera la granada y él muriera o da igual creo que no hace falta ni que muera aunque se le caiga la granada vale y eso lo hice fuera de cámara eso es más lo dije en el directo ah corto aquí ya porque no sé cuánto tiempo voy a a tardar en sí y y bueno eh muy chulo o sea yo lo lo disfruté mucho la verdad no no lo celebre así que fuera como ah ya lo he hecho es como ok vale lo he hecho y ya eh y el último juego que he jugado que es el que estoy jugando estoy jugando al fornite con mis colegas eh que bueno ellos lo están jugando mucho y y yo pues lo estoy jugando así un poquito así de tranquilo con ellos y es el último juego que he jugado eh en el resumen de play que si tienes la la app de de la playstation en el teléfono te sale un como un ranking o un resumen del año a mí me ha dicho el 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 juego me ha dicho la app que este juego este año he jugado a 113 juegos pues pues sí seguramente pero bueno de esos 113 me he pasado poquitos más he probado he probado más que otra cosa algunos juegos que por ejemplo si eh eh probé el de The Stranding en la play 5 y lo y nada o sea de las dos horas no pasé o sea sí sé que he jugado a he jugado a muchos juegos porque he probado muchos juegos o que aquí ni ni he ni he ni he ni he marcado o sea ni ni los he marcado porque le digo hay juegos que me he descargado he probado y los he borrado por eso por por ver si me molaban o no o si o por tener la curiosidad de probarlo o por tener la curiosidad de probarlo eh que más que más deciros bueno el goti de este año ha sido el Den Ring el juego con más premios ha sido God of War Ragnarok que creo que ha tenido 5 o 6 premios y bueno esos elementos esos son lo lo más destacado de este año para mí el juego que más me ha impresionado este año ha sido el Werewest creo que ha sido el juego que no esperaba gran cosa o sea no me malinterpretéis sino o sea no esperaba tan sabía que me iba a gustar sabía que era rollo ok lo voy a comprar y sé que me va a gustar pero no me esperaba que me no me esperaba el hecho de que me fuera a gustar tanto y que me que me sorprendiera tanto o sea que para mí el juego destacar este año sin ninguna duda es el Werewest si me me ha gustado bastante y el Hades el Hades también pero bueno el Hades realmente ya se sabía que ese juego ese juego si es conocido o sea si lo conoce varias personas o sea en varias personas o sea en global lo conoce mucha gente el Werewest no lo conoce prácticamente nadie o muy poquita gente así que así que nada gente esto es el resumen el resumen de 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 mi 2022 quedan todavía dos semanas así que subiré más cosas tranquilos esto este este directo lo debería de subir lo debería de haber hecho y subido por más tarde pero bueno me apetecía hacerlo más lo iba a hacer ayer pero al final no lo hice y dije bueno me voy a hacer me voy a hacer una una bueno lo veis aquí me voy a hacer una una listita de de cositas así para para tener así una chuleta y eso en general para mí poquitos juegos poquitos juegos en sí de este año vale he jugado muy pocos juegos de este año y muchos antiguos y y de los y de los que he jugado este año muy pocos han sido triple A y muchos han sido indies pero bueno los he he disfrutado mucho este año con el tema de videojuegos os digo este año ha sido el que menos el que menos horas he jugado eh multijugador prácticamente casi todo bueno y el y el el la verdad de la verdad también es un juego que me ha sorprendido bastante y me ha gustado mucho pero bueno eh que que muy bien tío muy contento con el tema del canal eh en Twitch pues bueno no me va tan bien si es cierto que no que creo que estoy en la peor época de Twitch la que prácticamente no me ve nadie o sea no me ve nadie eh en en directo prácticamente nadie resubidos si hay gente que ve los 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 directos cosa que me sorprende muchísimo o sea una barbaridad lo que me sorprende eh y en Youtube me va muy bien o sea en Youtube todos los videos tienen su sus visitas eh que si 100 que si o ciento y pico que si 60 y algo que si 40 que si 5 10 o sea todos los videos tienen sus visitas un poquito más un poquito menos pero si todos los videos tienen si tienen su su visita hay gente que se pasa casi todos los días a ver vídeos cosa que a mí me me mola mucho la verdad y y eso gente poquita cosa más yo voy a seguir aquí voy a seguir haciendo mis cositas eh de de mejor o peor calidad bueno yo eh seamos realistas yo hago directo desde una play 5 con una cámara eh con un internet que es el que tengo tendré mejor o peor calidad gráfica pero bueno o mejor comentario o peor pero bueno intento de jugar un poquito más variado o intento de jugar a juegos con una dificultad muy alta pero bueno intento de darle mi toque a las cosas y y lo hago porque porque me mola porque me gusta eh ya sabes que yo aquí no gano nada no gano ni un puto duro y y eso o sea no no hay no hay mucho más la verdad así que nada mira casi una horita hablando eh y y nada eh el año que viene salen cositas sale el blockboard este de pinocho sale adestos sale salen juegos vale pero bueno juegos que ya han salido que quiero jugar el sekiro lo voy a jugar en cuanto esté eh bajo de precio lo jugaré cien por cien cyberpunk lo jugaré el año que viene eh no sé pero estos dos seguro vale eso para para empezar eh el el como se llamaba el deus ex lo lo tengo descargado y también lo quiero probar yo creo que este juego ese juego lo probaré en esta semana aprox y y que más que más que más bueno hay juguetitos hay juguetitos que quiero probar que me gustaría ver qué qué tal van y bueno pues los traeré al canal como siempre y y ya está gente poquita cosa más ya no hay mucho más que contaros eh yo estoy bien ya sabéis que creo que voy a hacer el año que viene mis prácticas de de celador en mi vida personal pues bueno pues ahí vamos no hay mucho más que contaros eh estoy perdiendo peso estoy haciendo deporte eh tengo a mis perras que ya veis que luna que es la grande eh lola que es la chica que está aquí dormida en su cama normal normal la gente o sea normal eh en general este año ha sido un año de mierda tema global ha sido una puta mierda para mí ha sido una mierda el año pasado fue fue otra puta mierda eh pero bueno es lo que hay es lo que toca creo que que bueno el año pasado fue mucho peor que este eso es cierto este año ha sido una puta mierda pero bueno también ha tenido cosas buenas pero si lo compensamos ha sido más malo que bueno pero las pocas cosas buenas que han sido si han sido buenas si han sido grandes pero bueno digamos que ha sido un año malo pero no tan malo como el año pasado así que eso eso os puedo decir eso os puedo decir eso os puedo contar así que nada gente voy a dejarlo por aquí si ha sido un directito de una hora hablando obviamente si tuviera gente pues esto sería un poquito más ¿no? un poquito más de feedback pero bueno no pasa nada no hay ningún tipo de problema mi intención era como digo el traer como mi resumen de este año y como había dicho el año que viene lo volveré a hacer y y nada más gente espero que que os haya gustado el este este directo y y bueno si veis que se pueden cambiar se puede cambiar algún formato de algún hacerlo de otra manera o si os mola que esté así hablando pues decidmelo en los comentarios y que esto no lo va a ver nadie pero bueno te lo digo y y nada más nos vemos en otro momento así que nada nos vemos gente chao